¡Aparece! ¡El equipo visitante! ¡Aparece! ¡Esportivo Belgrano! ¡Aparece! ¡El equipo de San Francisco! ¡El equipo de la dupla Abaurre Alaniz! ¡Iniciar! ¡Arranca el partido! ¡Pelota en el aire! ¡Cabecea! ¡Brum! ¡Levanta el centro para Palacio Alvarenga! ¡Pero está Kuchi! ¡Cabeció ante la marca! ¡Se viene Becerra! ¡Le pega al arco! ¡Le pegó al arca! ¡El Juan Pifrancia! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡De Bruno Boca! ¡Se viene Esportivo! ¡Falta! 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 ¡Cuidado con la tarjeta Franco! ¡A ver qué color muestra amarilla! ¡Amarilla para el jugador! ¡Bandino! ¡Lo echó! ¡Lo echó! ¡Roja! ¡Dice que es final! ¡De estos primeros 45 minutos! ¡Arranca el segundo tiempo! ¡Lo vivís por DSP TV! ¡Viene Katube! ¡El Juan Pifrancia! ¡Muy bien para Capelino! ¡Era gol! ¡Gol! ¡Pero el asistente dice que era posición adelantada y cuántas dudas me van a quedar! ¡Ataca Gimnasia! ¡Pelotazo largo! ¡Pero el jugador Becerra! ¡Que engancha! ¡Se mete adentro del área! ¡Cuidado con esta! ¡Gol! 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 ¡De gimnasia y esgrima de Mendoza! ¡Gol! 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 ...de Barrio San Galletano Pérez para Arosti y se engancha y está! ¡Y se dio vuelta y no lo pudo enganchar! ¡No pudo! ¡Pero queda ahí dentro del área la saca como puede! ¡Era Mondino le pegó al arco! ¡Marchioris! ¡Ahí va! ¡Catube le va a pegar Francia al arco! ¡Y la pelota se fue desviada! ¡Saca un remate fuerte! ¡Cruzado! ¡Hacia atrás para Fernández! ¡Levanta el centro Fernández! ¡Viva a cabecear Catube! ¡Y está! ¡Le queda Francia engancha! ¡Y la pelota reto! ¡Viva! ¡En los segundos de la noche! ¡Se viene Esportivo por el empate! ¡No puede salir de ahí la espera! ¡Solamente Arosti! ¡Ahí está David! ¡David! ¡Y la pelota rebotó en el jugador de gimnasia! ¡Se fue! ¡Quiere que se siga jugando pelotazo largo! ¡Para el jugador Agustín Briones! ¡Se viene por el segundo! ¡Ahí está Romano! ¡No! ¡Y se lo perdió! ¡Se lo perdió Gimnasia! ¡Se fue por la última línea!